La describiría como todo terreno. Trabajamos el cuerpo, trabajamos la voz, trabajamos lo emocional, trabajamos como todo lo que es nuestro ser y eso está buenísimo porque siempre aprendo algo nuevo sobre partes muy diferentes de mí. A veces aprendo algo emocional de mí, a veces aprendo cosas sobre mi cuerpo y cómo moverlo y cómo... Está bueno porque son áreas muy diferentes y las tenemos en cada insignatura, trabajamos una. Me he soltado más y yo creo que ahora soy más humana que persona. Desde el primer día hasta hoy me noto mejoría sobre todo porque estoy más desinhibida y me siento más libre a la hora de interpretar un personaje o jugar simplemente. Bueno, la primera y la que creo más importante es la timidez porque antes era horrible, me ponía súper roja, no me salían las palabras, empezaba a tiritar. Además muchos los vi también o en obras de teatro o en televisión y tener la oportunidad de que ellos te puedan enseñar de primera mano diferentes actividades y ejercicios pues es lo que en mí me llena más. La vergüenza, me he quitado mucha vergüenza porque yo soy muy vergonzosa, muy tímida. Creo que he adquirido más confianza en el hecho de decir quiero dedicarme a esto. Pues estoy encantada con la escuela, es un entorno muy familiar, los profesores todos son encantadores, aunque no te conocen y a los de otros cursos también ya te van saludando porque te van viendo aquí en la escuela. Y no sé, todo el mundo es encantador y me lo paso muy bien y espero repetir también el próximo año.